La radio que sintoniza con tu crecimiento y evolución. Nuestros siete objetivos son holismo, espiritualidad, coaching, amor, conciencia social, positivismo y cuidado del planeta. Emitimos nuestra programación desde nuestro estudio en Miami, más de 50 programas de lunes a viernes, más de 30 ciudades alrededor del mundo y más de 50 expertos nos acompañan en el despertar de la conciencia. Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, India, Alemania, España, todos estos países dicen presente a nuestro movimiento mundial y cada día se unen más. Visita nuestra página, nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Disfruta, aprende y comparte. Para participar en nuestros programas, comunícate vía WhatsApp al número más 1-786-682-4475, Estados Unidos. Bienvenidos a un espacio en positivo, con una visión holística e incluyente, que pretende sensibilizarnos para alcanzar la reconexión. Y poder entender así el propósito espiritual de cada una de nuestras experiencias, condiciones y circunstancias de vida, para el crecimiento y la evolución de la conciencia, como individuos y planetarios. Prestemos atención a estas consideraciones desconsideradas. Un saludo muy afectuoso al distinguido público que nos escucha y bienvenidos a la tercera temporada de Consideraciones Desconsideradas. La entrevista de hoy es la primera vez que vamos a entrevistar a una pareja. Hemos estado hablando de las relaciones, la relación de pareja y tenemos para la semana próxima el amor y la pareja. Entonces, bueno, en el marco de esta temática, me pareció muy oportuno traer a esta entrevista a una pareja que tiene con nosotros alrededor de tres años ya, como pacientes, amigos, con quienes hemos tenido una relación muy estrecha y que además tiene una empresa cafetera en Venezuela, llamada Flor de Patria, y el programa de Vida Plena Salud Total de Talento Humano que hemos desarrollado para las empresas y que comenzamos aquí en la hacienda con todos mis empleados, a ellos les ha gustado tanto nuestro trabajo y fue tan efectivo en ellos como personas que nos contrataron para que desarrollásemos en la empresa, que tiene alrededor de 150 empleados hoy en día, ese programa y ya tenemos dos años llevándolo a cabo. Entonces, es una pareja muy querida, muy apreciada y muy vinculada a nosotros ya, tanto afectivamente como en todo sentido. Bienvenida Liliana, bienvenida Ricardo. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Sí, efectivamente soy Liliana. Tengo un nombre Liliana Adalbano de Briseño. Somos de Trujillo. Me acompaña mi esposo Ricardo Briseño. Somos de Trujillo. Tenemos tres años, o aproximadamente tres años ahorita, el abril del próximo año 2020, cumplimos tres años de estar asistiendo aquí a la hacienda La Concepción por múltiples motivos, pero creo que lo más importante es sanar, que sí es posible. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Para mí es un placer acompañarlo esta noche, junto con mi esposa Liliana. Sí, verdaderamente llegamos a la hacienda La Concepción en búsqueda de una tranquilidad, de resolver algunos asuntos que en primera instancia me habían ocasionado muchos problemas. Y estamos acá. Ya llevamos tres años, estamos activando nuevas herramientas, estamos comprendiéndonos mejor, estamos aprendiendo quiénes somos, cómo somos, y la diferencia que existe entre los dos para tener una mejor comunión entre los dos, como pareja. Conchale, bueno, están aprendiendo bastante. La Concepción 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 Porque él dice que él quería ayudarnos, pero que él solo no podía con el caso. Y bueno, nos remite acá y llegamos aquí a la hacienda La Concepción. Bueno, en principio, ¿cuál fue la causa, ¿cuál fue la causa que nos motivó a buscar esa ayuda psicológica? En un aspecto? En un aspecto, ¿cuál fue la causa, ¿cuál fue la causa psicológica? En un aspecto, 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 ¿cuál fue la causa psicológica? Con mucho interés, ¿cuál fue la causa psicológica? En un aspecto, ¿cuál fue la causa psicológica? ¿cuál fue la causa psicológica? Entonces, digamos que yo viví una transición desde lo que se estaba haciendo y lo que se hacía bien, incluyendo todos los aspectos porque se valoraba a la mujer, se valoraba a todo, pero el disfrute del sexo era incontrolable, era un sexo libre, digamos, sin ninguna responsabilidad, con ningún vínculo, con nadie más. Pero sí, ¿cuál fue la causa psicológica? Bueno, en resumen, ¿cuál fue la causa psicológica? Tumores, ¿cuál fue la causa psicológica? 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 que lo perdonara, pero que todo estaba bien, estaba normal. ¿Tú encontraste algunas evidencias que te llevaron a confrontarlo en algún momento? Sí, sí. ¿Y ante esa confrontación cómo respondió él? Diciéndote que es normal, ¿cómo le aceptaste todo eso? No, 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 no le parecía eso normal, se sintió muy, muy mal como hombre, pues se sintió que me faltó de una manera muy fea, no lo veía normal y fue cuando por primera vez él acepta ir a un médico a que nos ayudara, a un psicólogo, pues en este caso a que nos ayudara. Ricardo, ahora te pregunto yo, ¿tú qué venías de haber visto que tu abuelo podía hacer de todo? ¿Y cómo es eso de que tú no puedes hacer de todo y entonces a ti sí te van a cuestionar las cosas? No sé, ¿cómo es ese contraste para ti? Porque tu abuelo lo hacía aparentemente de forma pública. ¿Él no lo escondía o sí lo escondía? No, no lo escondía. No lo escondía, en cambio tú estás teniendo que tener como una doble vida haciendo cosas escondidas que no te descubran. ¿Cómo te sentías tú ante eso? Porque es un doble discurso porque tienes una formación por un lado y luego otra exigencia que es lo que digamos el matrimonio te exige, pero tu naturaleza te pide otra cosa. Tu naturaleza de golpe responde ante las mujeres de cierta manera y tal vez no sé qué dificultades comunicacionales o afectivas podían haber en ti que te hacen empezar tal vez a ver mujeres afuera. Porque al principio, te pregunto, al principio de la relación, ¿fuiste fiel? Sí, claro. ¿Fuiste fiel como por cuánto tiempo? Como por varios años, cinco años. Ajá, entonces en el momento que ocurre el primer episodio de infidelidad, ¿a qué le atribuirías tú hoy en día que tú empezaste a callarte cosas, a ocultar cosas? ¿Por qué sería eso? Yo creo que tuvo que ver es con la ejecución ya del rol, ¿verdad? Del rol de hombre, del rol de acercarme mucho más a la empresa familiar, a estar en contacto con toda esa vivencia de los hombres en la familia que era algo normal, era algo normal y estábamos preparados para eso. Nosotros somos cinco hermanos varones. De los cinco hermanos varones, todos vimos y crecimos en ese ámbito de que la mujer se quedaba en la casa de nosotros, nuestras madres se quedaban en la casa de nosotros. Las mujeres, en términos generales, de lo que se conocía por allí, eran unas personas que estaban en la casa, sumisas, esperando. En sus roles de mamá y de eso. En sus roles de mamá. Y el hombre en la calle. Y el hombre en la calle. Podían hacer cosas de lo que quisieran. Cosas de lo que quisiera. ¿Tus hermanos también habrán tenido problemas parecidos a los tuyos? Sí, seguramente. ¿Pero es algo que sabe o no sabe? No, sí, claro. Estos dos hermanos ahora divorciados con unas nuevas vidas. Y tal vez esos fueron causales del divorcio, problemas de esa naturaleza. Sí, indudablemente, sin ninguna duda diría yo que sí. Entonces ustedes están venciendo porque ustedes han logrado algo diferente. Ustedes, el hecho de que hayan superado ya 27 años y estén ahora haciendo un trabajo que los ayuda a unirse más que nunca, creo que es un gran triunfo. Sí, yo creo que... Un crecimiento de ambos. Yo creo que la unión con Liliana fue la que me hizo a mí evaluar y confrontar verdaderamente todo mi aprendizaje, todo el sistema de vida, porque yo humanamente siento que cuando la conocí a ella, conocí a la persona con la cual quería vivir todos los años de mi vida. Pero entonces también tenía lo aprendido atrás, que era cómo, cómo vincularme en una relación de pareja, que podía tener varias cosas, que podía tener varias vidas, podía ocultar algo, y que así de todas maneras iba a ser feliz. Cuando nos vamos acercando mucho más y nos vamos relacionando y nos vamos haciendo más honestos, bueno, empiezan a florecer todos los problemas, porque verdaderamente Liliana no manifestó nunca interés en hacer el papel de esas personas anteriores, de esas mujeres anteriores, de quedarse en la casa y de que todo sucediera alrededor sin que ella le afectara en nada. Qué broma, ¿no? Que las mujeres han crecido en esta cultura y están en otro nivel, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos seguir jugando, ¿no? No, no, no. Nos toca crecer, ¿no? Y asumir otro tipo de compromiso. Sin duda estamos en otra cultura, en otra época. Ahora, imagino que para eso hay que tener una gran fortaleza espiritual, porque a Liliana le habrá tocado perdonar cosas, o no, no sé si las habrás perdonado, o las has logrado perdonar, sin duda las has logrado al menos manejar, quizás las perdonaste de alguna forma, o las pasaste, o las toleraste. ¿Qué piensas tú? ¿Tú crees que has logrado perdonar? ¿Cuándo empezaste a perdonar? Sí, efectivamente, yo creo que la parte espiritual en mí ha sido bien, bien importante, ¿no? Porque yo he tenido a las personas, he tenido a personas muy cercanas a mí que me han ayudado en ese sentido, ¿no? Y, bueno, yo empiezo a perdonar, o a querer seguir con Ricardo, primero porque considero que él es un hombre maravilloso, una excelente persona, excelente padre, y pues si se quiere también excelente esposo. Sin embargo, pues, obviamente, el hecho de que yo lo ame tanto no significa que lo apoye en lo otro, ¿no? Pero sí, desde que empiezo a conocer que es algo que no es de él, ¿verdad? Que, entonces, se me empieza a manifestar en mí al quererlo ayudar. Ok, y pregunto una cosa. Cuando las personas son, de alguna manera, traicionadas, lo primero que experimentan es rabia, a veces deseos de venganza. ¿Cómo te manejaste tú ante esas emociones? Sí, es muy cierto. Se manifiesta muchísima, muchísima rabia. O sea, se manifiesta también mucha ansiedad y un deseo incluso de venganza. Pero, bueno, con esas ayudas que yo tuve, ¿verdad? Me hicieron ver también que si yo hacía algo de ese tipo, pues no solamente estaba atentando contra él, sino principalmente contra mí. Porque hacer algo por venganza que no me iba a llevar a nada, bueno, pues entonces tampoco era lo ideal y lo correcto. Muy bien. Escuchemos, entonces, otra composición musical y vamos a prepararnos para preguntarle a Ricardo ¿Cómo ha hecho él, entonces, para hacer ese cambio y esa evolución hacia el hombre que hoy en día está encontrando la manera de ser honesto, sincero y fiel a su pareja? No, 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 no. Como sea, yo no, 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 no. ¿Qué tanto es eso? No, 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 no. Aramakum, kiki aramakumaya Oh, oh, oh Oh, oh, oh Umakum, mamamamadia Aramakum, kiki aramakumaya Oh, oh, oh Umakum, mamamadia Aramakum, mamamamadia Aramakum, kiki aramakumaya Oh, oh, oh Umakum, mamamadia Umakum, mamamadia Umakum, mamamadia Umakum, mamamadia Sara magamadia ¡Gracias! 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 Escuchábamos The Song of the Planes de Carl Jenkins y Grupo Adiemias. Oye Ricardo, y mira, si hubiese sido al revés, si hubiese sido ella la que hubiese tenido una relación, ¿cómo crees que hubieras reaccionado tú? Bueno, eso es impensable, ¿no? Impensable. Impensable partiendo del hecho de lo aprendido, de la conducta que se aprende, que se aprende. Los hombres son los que pueden traicionar a las mujeres, los hombres son los que pueden ir a la calle a hacer lo que les da la gana. Entonces, en una suposición de que haya sido lo contrario, igual, si no hubiera tenido el apoyo de ella para conquistar estos caminos, para investigar de lo que pasó, de cómo fueron sucediendo las cosas, buscando las causas de lo que nos llevaron a hacer estas infidelidades. Buscando, si Liliana tuviera que ir a buscar en otro hombre pasión o entendimiento o amor, porque está desatendida. En ese momento, hubiera reaccionado como normalmente se reacciona, nos hubiéramos separado y hubiéramos concluido nuestra relación allí. Sí, parece ser que, como dicen que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, según esa percepción del mundo, la mujer se siente traicionada más porque la persona se ligue afectivamente con otra y le sea infiel al amor y le mienta y pueda tener algo con otra persona en ese sentido amoroso y callado. Y al hombre le afecta más el hecho en sí simplemente de que la mujer sea poseída por otro hombre. Son dos maneras distintas. Son dos maneras distintas. El hecho de que ella tuviera sexo con un hombre o que hubiera sido una vez, a lo mejor pudiera ser que no lo perdonarás tú nunca. Quizás ella lo que ha perdonado es que no te has vinculado afectivamente con nadie, no es que no has tenido nunca una mujer de la que te enamoraste y que era una relación paralela, porque una relación paralela pudiera ser muchísimo más intolerable para ella. El tipo de relaciones que tú le conociste fueron cosas así. Sí, cosas... Tú no sentiste peligrosas. No, en un gran aspecto pues no, peligrosas como tal. Peligrosas como para que te entraran contra tu relación. Como no, 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 no la sentí peligrosa. Quizás por eso es que lo perdonaste. Sí, sí, claro, porque es que yo ya empecé a conocer parte de esas cosas que él manifiesta, ¿verdad? Y entonces yo, por eso, más que un peligro como para el matrimonio, obviamente uno se siente mal, el engaño, la mentira, todo lo demás, ¿no? Pero siempre él me manifestaba el amor hacia mí, los planes eran conmigo, las cosas bonitas eran conmigo. Yo siempre sentí que, bueno, que lo demás era parte de eso, de lo que él venía desde su vida pasada, lo que él venía como un chip que él traía por su familia. Pero menos mal que no hiciste nada, porque eso sí como que no te lo hubieran perdonado. Bueno, cuéntame a ver Ricardo, en este tiempo y en estas formaciones que hemos hecho en los talleres de crecer en pareja y en el trabajo personal que hemos hecho, ¿qué has aprendido, qué te ha ayudado a ti a superar quizás la visión anterior? ¿Qué has ido descubriendo tú que te está permitiendo mejorar las cosas con ellas? Y luego, Liliana, me vas a contar tú cómo has hecho tú para perdonar y sanar algunas cosas que, bueno, que son tan dolorosas y difíciles de olvidar. Sí, yo creo que para mí ha sido un camino muy duro, ¿verdad? Bueno, un camino muy duro de este proceso porque convencido de seguir en mi relación, convencido de seguir casado a Liliana y unido a Liliana, bueno, tenía todas esas ventajas y todas esas actividades que podía realizar de infidelidad, de salir con mujeres, de salir incluso de salir a disfrutar sin ellas, que ya es una infidelidad. Entonces, el llegar a este momento en donde estoy comprendiendo, estoy analizando cómo va a ser mi vida, el poder dormir tranquilo, el poder estar en su casa tranquilo, disfrutando de su casa, disfrutando de su pareja, disfrutando de una comida, disfrutando de salir con amigos, de distraerse, eso hoy en día para mí eso no tiene precio, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo lograste? Cuéntame tú, ¿cómo fue tu impresión cuando llegaste a la Ciudad de La Concepción por primera vez? Vamos a recordarnos hace tres años. ¿Cuál fue tu impresión cuando llegaste aquí a quien te trajeron? Porque tú venías como que obligado. Sí, sí, así fue. Más o menos convencido que tenías que hacer un trabajo, pero estabas como obligado porque te tienen entre la espada de la pared porque o cambias o esto se acaba. Sí, así fue. Ajá. ¿Qué impresión te causó este tipo de terapia? ¿Qué terapias te impresionaron? ¿Qué te hicieron? ¿Cómo te fueron sensibilizando? Aquí hay unas terapias que se llaman que es psicocorporal, que es renacimiento, constelaciones familiares. ¿Qué experiencias puedes haber tenido tú que te hayan marcado de alguna manera y te hayan ayudado a entender? Bueno, cuando yo llegué acá fue impresionante, para mí muy impresionante porque René, el amigo Marcaibo, me dice mira Ricardo, te voy a dar solo un chip, un tip. Un tip. Un tip. Tienes que hacer todo lo que te indiquen allá que hagas. No vayas a buscar explicación por qué te mandan a hacer algo. Si te mandan a sembrar, siembra. Si te mandan a pintar, pinta. Si te mandan a una terapia corporal, psicocorporal, ándate a tu terapia. No te pongas a buscar nada de eso. Bueno, con esa indicación llegué acá. Y me doy cuenta. Uy, ¿qué? Esto es una loquera. Esto es algo que nunca lo había podido ver, que nunca lo había asimilado así, que nunca lo entendía así. Bueno, andar descalzo, andar descalzo, andar en contacto con la naturaleza, un ambiente tranquilo, afable, que si tú vas caminando, la gente te saluda de buena manera, se sonríen contigo. Y entonces después vienen las terapias y empiezan a preguntarte, ¿y cómo te sientes tú? No, me siento bien. No, pero ¿qué es bien? Díganme, ¿cómo están sus sentimientos? ¿Cómo se siente? ¿Está contento? ¿Está bravo? ¿Qué tiene? Y vamos a hacer ejercicio, y hacemos ejercicio en las mañanas, en las tardes, y vamos a hacer un masaje, vamos a hacer un renacimiento, vamos a meternos al sauna, vamos a meternos al vapor. Todo eso para mí fue un cambio de vida total. Yo empecé a hacerme un masaje a la edad de 53 años que llegué aquí. ¿El primer masaje en tu vida? El primer masaje en tu vida. Espero que te lo haya dado una mujer, porque si te lo hubiera dado un hombre. Que yo por ahí tengo un cuento que me dio, una muchacha me dio un masaje muy bueno. Y mira, anótame otro masaje para mañana. Y ese mañana estaba un hombre, un muchacho aquí, como de dos metros, ¿verdad? Mira, señor Ricardo, le toca el masaje conmigo. Vamos, cuño, ¿no será que se equivocaba? No, no se equivocaba, Ricardo Briseño, usted venga para acá. ¿Y cómo te fue ese masaje? Cuño, me fue bien, me fue bien. Pero bueno, esas son las anécdotas que uno va viviendo acá. Vamos disfrutando de esta convivencia y de aprender a descubrirnos. ¿Qué descubriste en esas terapias? Por ejemplo, en el Renacimiento, ¿de qué te sirvió? ¿O de qué te ha servido? Esas terapias del Renacimiento me han servido para reconocer, para reconocer mi origen, para reconocer cómo fui creado los patrones, a qué patrones estaba obedeciendo, a qué patrones le estaba haciendo fiel, a qué cosas le tenía dando, le estaba guardando tanta fidelidad, que no podía cambiar, aunque yo quiero a Liliana, no podía cambiar, no podía cambiar nada de estas cosas. Entonces, con el Renacimiento, verdaderamente podemos explorar, explorar nuestra infancia, nuestro origen, nuestros orígenes, ver todo lo que esto vincula en el ser de hoy en día que somos, y eso me ayudó bastante. ¿Y la terapia psicocorporal qué te ha aportado? La terapia psicocorporal me aportó el conocimiento de mi cuerpo con mis emociones, de mi cuerpo con mis emociones. ¿Cómo me podía yo detectar? ¿Cómo, al pararme de una manera diferente, yo estaba manifestando falta de arraigo, falta de importancia en las cosas que quería hacer, un problema en el hemisferio izquierdo tenía que ver con una mujer, un problema con el hemisferio derecho tenía que ver con problemas con un hombre, con hombres. Entonces, toda esa serie de elementos y de herramientas que uno le va descubriendo acá, eran impensables para mí. Novedosas. Novedosas. Y Liliana, ¿cuál de esas terapias que te hiciste han sido para ti de las más significativas y te han movido? Por ejemplo, las constelaciones familiares, ¿cuál de ellas me podrías contar alguna anécdota? Bueno, sí, efectivamente, voy a hablar un poquito de también cuando yo llegué aquí. Inicialmente, quien llegó primero por indicación del doctor René, aunque los dos éramos los pacientes, pero inicialmente se vino Ricardo. Yo recuerdo que a mí me mandaron a venir para acá, porque si no, Ricardo no podía salir de alta. Y yo lo que decía, no, no, que se quede allá. Por mí, que se quede 10 años, yo allá no tengo nada que hacer. Y bueno, cuando llegó aquí, pues sí, también fue algo... Ella llegó aquí primero, llegó Ricardo porque llegó como que castigado. Él se portó mal y lo mandaron para la Hacienda de Concepción. Y el que tiene el problema es Ricardo. Ricardo lo digamos que aceptó que tenía un problema. Pero después resulta que la esposa la llaman a ella también. Y ella no esperaba que la iban a meter para acá. Sí, así es. Y entonces... Efectivamente, así es. Cuando me llaman para acá, bueno, y un debate entre el doctor, entre usted, doctor, y Valentina. Hasta que por fin, bueno, sí, acepto venir por petición incluso de mis hijos. Acepto venir y cuando llego aquí, me doy cuenta que no, que yo no necesitaba estar aquí, que yo no tenía nada, que bueno... Pero cuando hago la primer consulta, efectivamente, con usted y me hace usted ver tantas cosas que de hecho, pues los seres humanos somos espejos uno de otro, ¿verdad? Y cuando comienzo a hacer estas terapias, pues sí, a estudiar lo que es el ser humano como tal desde atrás, desde siete generaciones atrás, con un renacimiento, pues me doy cuenta que yo también tenía un problema que viene desde muy niña, ¿no? Igual el psicocorporal, aprender a conocer el cuerpo humano, que la parte derecha es masculina y la parte izquierda es la femenina, pues entonces todas esas cosas ya te van dando un conocimiento y van encajando y te van enseñando a identificar que todo tiene una razón de ser, ¿no? Las constelaciones familiares a mí eso fue algo que hice que también me impactó mucho porque sí tenía mucha razón de ser con lo que era Liliana y familia, pues. Y entonces todo eso me ayudó a querer, a entender más a Ricardo, a comprender más a Ricardo y obviamente, pues, a identificar que yo también necesitaba la ayuda. Ok. Muchas gracias con todo lo que nos estás diciendo. Gracias. 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 Amén ¡Gracias! Escuchábamos Song of the Trinity de Carol Jenkins y el Grupo Adiemos. Esta conversación con Ricardo y con Eliana está siendo muy, pero muy interesante. A decir verdad, no nos alcanza el tiempo para escuchar hoy toda la historia. Así que quedamos para la próxima semana comprometidos con ellos, a terminar de escuchar cómo han logrado ellos superar una situación de infidelidad, cómo han logrado perdonar y sanar de manera que hoy estén en capacidad de seguir conviviendo, creando proyectos, logrando un nivel mayor de intimidad que les permite ser cómplices y mantener otro nivel, ya no necesariamente de fidelidad, sino de solidaridad y lealtad el uno al otro, porque son compañeros, amigos y ya no son solamente esposos unidos por una serie de reglas y de compromisos adquiridos ante el mundo y ante la sociedad, que a veces va en contra hasta de nuestros propios sentidos y emociones y sentimientos, porque somos humanos expuestos a todo tipo de tentaciones. Así que Liliana y Ricardo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y les invito a todos a la próxima semana a escuchar la conclusión de esta entrevista donde aprenderemos todo lo que ellos en estos últimos dos años han incorporado a sus vidas para alcanzar este nivel de comunión en pareja cada vez más. Damos final a nuestro programa de hoy. Espero haya sido para ustedes nutritivo y revelador. Agradezco su sintonía, su presencia, su compañía y su aprecio. Los invito nuevamente a sintonizarnos la semana próxima en un nuevo programa de consideraciones desconsideradas. Tengamos siempre presente que sabio es aquel que vive de acuerdo a los principios que le permiten ser y estar saludable, satisfecho, pleno y sereno. Dichoso será aquel que aprenda a disfrutar, a pesar de todo, del don de su vida, mientras realiza el propósito de su existencia. Los invito a conocer más de nuestra obra por www.drefraimhoffman.com A seguirme en Instagram y Twitter por arroba drehoffman y a visitar el canal de YouTube y Facebook Dr. Efraín Hoffman. Los interesados, estudiantes y profesionales de la salud, e informaciones holísticas, visiten nuestra dirección www.hoffmanacademy.com Y quienes deseen, Atención Médica Online conmigo o en la Concepción, ingresen a www.hoffmanclinic.com www.hoffmanclinic.com Gracias por compartir con nosotros estas consideraciones desconsideradas. Quedo de ustedes con todo el cariño que Dios Padre nos bendiga. Somos positivo, extremo, radicalismo, la radio que sintoniza con tu crecimiento y evolución de la mano de nuestros siete objetivos holismo, espiritualidad, coaching, amor, conciencia social, positivismo y cuidado del planeta. Gracias por ver el video. ¡Gracias!